Nunca antes se había llegado tan lejos en el camino a la terminación del conflicto. Así lo reconoció el presidente Juan Manuel Santos después de conocerse el acuerdo logrado por los equipos negociadores del gobierno nacional y las FARC en relación al punto 2 de la agenda de diálogo. Alcanzar la paz es posible. Hay otra buena noticia que nos muestra, sin lugar a dudas, que vamos por el camino correcto y que lograr la paz sigue siendo posible para nuestro país. No se puede sacrificar la oportunidad de lograr la paz. Sería realmente irresponsable sacrificar la mayor oportunidad de paz que ha tenido el país por cálculos políticos o cuestiones de tiempo. La paz se hace con los enemigos. Yo entiendo la impaciencia y el escepticismo de algunos. Yo soy, yo soy el primer impaciente. Pero tenemos que entender que la paz no se hace con los amigos, sino con los enemigos. La paz es de todos los colombianos. Esta no es ni será la paz de Juan Manuel Santos o de mi gobierno. Será la paz de ustedes, con ustedes y para ustedes. Soñar con la paz es posible gracias a soldados y policías. Si hoy Colombia puede soñar con una paz posible, es gracias al sacrificio y al esfuerzo constante y exitoso de nuestros soldados de tierra, mar y aire y de nuestros policías. Diálogos continúan. Cuando avanzamos, cuando se ven resultados, no es el momento de parar. Es todo lo contrario, es el momento de acelerar, de continuar con más ánimo, con más entusiasmo, para lograr ponerle fin a este conflicto en forma definitiva. La ofensiva militar se mantiene. No hemos despejado un solo milímetro de nuestro territorio y hemos mantenido, sin bajar la guardia un solo instante, la ofensiva militar contra los grupos armados ilegales para que no se aprovechen estratégicamente de nuestra voluntad de paz. Nada está acordado hasta que todo esté acordado. Todo esto se aplicará y en esto hay que ser muy precisos, solamente si se alcanza un acuerdo para ponerle fin al conflicto que incluya la dejación de las armas, la desmovilización y la reincorporación a la vida civil de las FARC. No tengamos miedo, compatriotas. El miedo nos encadena al pasado. Lo realmente importante es que estamos logrando resultados, acuerdos concretos en la mesa de conversaciones. Y ese progreso nos permite mantener la esperanza de que vamos a llegar a puerto seguro, al puerto de la paz.